Riley, buenos días Riley, buenos días, buenos días, buenos días Tobago, miren, buenos días Tobago, hoy tenemos nuevo integrante en la family, en la family, miren, pónganme en los comentarios como le vamos a poner a este pollo, un nombre para este pollo, saludos a la cámara, saludos a la cámara, hola hola Cholitos, hola, diles como tú te llamas, mira, 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 no picotees a los Cholitos, oye, ay Dios mío, como picotea la cámara, hola, aquí hay una celosa, mira, un celoso, mira, alguien que quiere un amigo nuevo, ¿eh? Pollito no escena, hola muchachita, ay, 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 hola, buenos días, hola, hola muchacha bella, hola Coco bella, Coco bella, Good morning, ¿eh? Tengo que cortar, ¿qué cosa tengo que cortar? Eso porque papá queda en papel, tengo que cortar la grabación, porque papá necesita papel, ¿y dónde está papá? ay, papá necesita papel, hay que cortar la grabación, ¿se imaginan? ¿Quién necesita papel? Buenos días, señorita, señorita, ¿usted qué hace en mi cama? ¿Eh? Viendo, viendo mi ñiquito. ¿Usted qué hace en mi cama? Nada más que usted se levanta y va directo a mi cama, ¿eh? ¿Le gusta mi cama? Buenos días, mi amor. Buenos días, princesa. Vamos a grabar la cama. A ella le encanta el cuarto de mamá y papá. Vamos a ver qué podemos hacer con respecto a eso. Mira, mira, mira quién viene. Mira quién viene. Mira quién viene. ¡Uy, uy! Corre a tata, corre a tata. A tata, no a mí. No a mí. No a mí. No, que esta tata, no a tata, soy su mamá. Esta convención no está arruinada y tengo el que estoy diciendo de que puede resultar bueno para ti. ¡Esa es tu actitud! Mira, mira qué satería, qué satería, qué satería, qué satería, qué satería, qué satería. ¡Ay, Dios mío! Esta es la tapa más linda de ellos, que se ponen así muy contentos, juguetones y mordedores. Porque juego mucho, mordedores, todo, 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 todo. Miren cómo estoy, con camisa. Parece que estoy en el polo norte, pero en realidad me estoy cuidando del sol. ¡Vive! Vamos a un lugarcito que es como un almacén, donde venden muchas cositas. Entonces vamos a ver si encontramos un rodillo de pintar. Vamos a ver qué encontramos allí. Acompáñenos, mi gente. Vamos a ver este mercadito. Dice Luis que es una tiendecita. Para mí es como si fuera un almacéncito. Miren cómo hay cositas aquí afuera. Cebolla. Miren qué clase de calabaza. Luis, mira qué bota. Y mira melón. Los melones aquí son... Miren qué clase de lugar, caballero. Ahora cómo le preguntamos. No, ahora vamos primero a mirar. Miren, ahí tiene uno solito. Vamos a ver. Dice que iba a buscar algo más. No sé lo que iba a buscar. Miren cómo hay cosas. Aquí hay de todo, de todo, mi gente. De todo. Miren. Perfume. Yo ese perfume me gusta un montón. De todo hay aquí. Miren qué clase de peluches. Y Rihanna lo ve. Digo Rihanna porque es a la que más le gustan los peluches. Miren el tinte verde. Todo tipo de medicamentos y cositas. Cualquier cosa que se pierde. Aquí hay... Y hasta el techo. Se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Nunca pintaba con rodillos. Guau, qué limpio. Se ve limpio. Que si se ve la diferencia. Tienes que ver en cámara como que se ve la diferencia. Pero rotunda, rotunda. Pero eso se le pone precinta a la parte de abajo, así. ¿Y ahí hay pinturita oscura para esa parte de abajo? Sí. ¿Así camelita? Sí. ¿Sabes eso? Aquí tienes que pegarte bien a la orillita, ¿ves? Sí. Con la brochita. Tienes que ver en cámara como se ve la diferencia rotunda. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muestra vez inocente! ¡Está fregando, mamoncita! ¡Qué linda! ¡Tú eres la niña de mi corazón! Tú puedes entrar esto para acá y vas a ta-ta-ta, porque no tienes que ir con el rodillo por ahí para allá. ¿Entiendes? Digo yo, me parece que nos va a hacer mucho mejor. ¿Vas a pintar hasta arriba? No. Bueno, la diferencia se ve total. Miren arriba que no está pintado y miren abajo. Y ahora voy a fregar esas dos puertas, que cuando las frieguen verás cómo van a quedar. Blanquita, blanquita. Porque lo que pasa es que aquí, como estamos ahí mismo en la carretera, todos los carros que pasan, aunque aquí no hay tanta suciedad ni nada, pero como quiera que sea, levantan polvo. ¿Verdad que sí, Luis? Van a ver cómo vamos a dejar de lindo el portal. Miren a Riri, qué limpiecito, dejó todo. Claro, ustedes saben, como niña, ¿no? Como niña, al fin. Gracias, mi amor, por ese fregado tan lindo. ¡Chiriquichirin! ¡Chiriquichirin! ¡Te amo! Mira, ven para que veas lo que está haciendo, papá. Sómate aquí. Mira. Miren qué diferencia de aquí el color a este. Y también estamos pintando un poquito las barandas. Vamos a ver cómo quedan. Y ya está. No, vamos a ver qué. Vamos a ver cómo quedan un poquito más, papá. Vamos a ver. Vamos a ver. Choy, ¿dónde tenemos que presionar? Es nuestra nueva mascota, se llama Frida, y bueno, ya deben estar escuchando, miren. Frida. Venga. Espera. A la Frida le gusta subirse aquí arriba a mí, miren, y ahora va a mi cabeza, tú verás. Uy. Frida, ¿cómo? Ay, no la alcanzo. Ay, se quedó la espalda en la espalda. Mírate. No alcanzo a la Frida. Con Frida. A ella le gusta estar a mi hermanito en la Frida. Bueno, no teníamos la oportunidad de tener más animales en la otra casa que teníamos. Y bueno, acá tenemos una pila de animales, como siempre quisimos tener más animales. Pensamos que, cuando llegamos acá pensamos que no íbamos a tener más animales. Yo tengo mi pollito ahí. Lo que quiera. No puede. Ya se bajaron. Y no es de riar, no es de los dos. A mí llegó la presentación del pollito. Es mío. Se llama Frida. Frida, Frida, Frida. Se llama Frida... ¡Claro! No, Frida Manuel Hernández. Frida Manuel Hernández. ¿Qué es esto? ¿Qué es Frida Manuela? Frida Manuela. Saca Frida Manuela de mi cocina. Ahora te dicen. Ella es Frida Manuela. Es un chicken. Ay no, que va a ser mejor. Eso me suena a comida. ¿Qué? Canibalismo. Con Frida no. Con Frida no. ¡Rayli! ¡Rayli! Ay no, Rayli. ¡Rayli se lo come! Rayli, no pollito. 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 ¡Vamos! Bueno, qué día, pero qué día hemos tenido nosotros hoy. Fíjense que tengo un cansancio aquí en los ojos que se me tiene que notar. Bueno, son las once y media de la noche. Díganme algo. Esas imágenes que vieron anterior son una cena, o sea, son imágenes de la cena que estuvimos haciendo hoy, pero no precisamente para nosotros. El caso es que, lo pongo un poquito en contexto, hoy íbamos al mercado Luis y yo, estábamos pintando el portal, y dice Luis, miren, hay que comprar un poco de puré, porque no queda puré en el frío, y vamos a hacer un poquito de espagueti, algo que sea rápido para almorzar y seguir pintando. Y cuando salimos herillos juntos, porque siempre vamos juntos al mercado, bueno, en realidad, todos lo hacemos juntos. Estamos entrando al mercado cuando sentimos que alguien nos para y nos dice, ustedes son los chicos que ponen en los estados de Guanzá la comida cubana, y nosotros nos quedamos así y le decimos sí, hasta con un poco de, ustedes saben, y de momento dice, el problema es que nosotros somos una familia de cinco, somos de Trinidad, pero vivimos en Canadá, y hemos venido a Tobago y hemos visto tus estados de WhatsApp que has puesto en un grupo, y queremos comer hoy tu comida cubana. Entonces Luis y yo nos quedamos así, y le decimos ok, nos pregunta cuánto cobramos, le decimos, y dice ok, pues a las 7 en punto pasamos a buscar comida para cinco personas, y nosotros a esa hora que íbamos a buscar un purécito para hacer un espagueti, pues nos pusimos en función de hacer lo que ya vieron, con gris, pollo asado, asado medio asado y en salsita, sí, quedó muy rico, la verdad es esa, hice ensalada mixta, hicimos, porque todo lo hicimos Luis y yo juntos, y Luis hizo plátano en chicharrita, y todo quedó muy rico, mi gente, pero todo salió perfecto, lo único que terminamos, no hace mucho, que bueno, pues ya terminamos todo, nosotros, Luis y las niñas cenaron también, porque de lo mismo que hicimos para ellos, pues también hicimos para nosotros, yo no, yo probé un poquito así, de cómo estaba todo para ver cómo había quedado, pero en realidad yo me acabo de hacer un jugo de frutabomba, porque yo tenía muchas ganas de tomar como algo frío, no tenía ganas de comer como comida caliente, y hice una batidora de jugo, de frutabomba, y bueno, Luis ya había comido, pero tomó, y Riana tomó también, y piqué frutabomba y puse en el refrigerador, y entonces hoy, yo quería hacer por el día algo que yo no podía hacer, y lo vamos a hacer ahora antes de acostarme, porque no quiero que pase un día más sin terminar, y es que yo estuve viendo unos videos donde una persona, o varias personas, hacen como una invernación de la semilla de la manzana, como que la ponen a invernar para que germine, y yo quiero probar a ver si realmente esa semilla de manzana germina, y para eso voy a estar usando este termito de comida, miren, como pueden ver, que tengo bastantes en casa, porque él dice que germina en el calor, muchas personas dicen que germina en el frío, pero él probó que germinaba también en calor, así que vamos a estar germinando estas 7 semillas que tengo aquí en esta lupa, de manzana, y para eso voy a estar usando un algodón que tengo aquí, ustedes se acuerdan como en los viejos tiempos, en la escuela que hacíamos experimentos, de poner algodón y la semilla encima de frijol para que germinara la planta, pues eso mismo vamos a hacer otro, vamos a germinar manzana, porque siempre ha sido un sueño mío tener una planta de manzana, vamos a ver si de verdad ahora lo puedo lograr, entonces estas bolitas de algodón, las voy a estar poniendo aquí en todo el bote, miren, voy a intentar hacer como una camita de algodón, para poner esa semillita, voy a llenar esto bien, para que no quede ni un huequito, escuchen a Coco queriendo entrar a la habitación, Coco estoy grabando, no estoy grabando, no sé cómo llora, no sé cómo llora, de Coco, de Coco, de Coco, de mía, un besito mamá, chito mamá, chito mamá, chito mamá, chito mamá, chito mamá, ¿tú quieres mamá? ¿tú querías entrar con mamá para acá? pero te portas bien, quédate tranquilita ahí, entonces vamos a seguir aquí, ahora les voy a enseñar, ya yo creo que con esa es suficiente, él lo hizo con servilletas, pero yo lo voy a probar, con algodón, vamos a ver si es ahorita, entonces, puse miren, una camita de algodón, ahí, decía que había que humedecerlo, dice que no empaparlo, pero sí humedecerlo, vamos a ver, él lo tapaba, para que en el calor germinara, entonces miren, ya lo humedecí todo ahí, miren, y ahora voy a ponerlo, voy a bajar aquí la cámara, para que ustedes puedan ver, ah, ¿por qué no me baja la cámara más? ah, es que lo puse al revés, bueno, el caso es que no puedo ahora zafar la cámara, entonces voy, a coger la cámara en mano, y estas siete semillas, miren, siete semillas, las vamos a poner por separado, aquí, en los huequitos, así, él decía que tenía que estar la semilla cubierta completa, vamos a echarlo todo ahí, y ahora las organizamos, entonces, posiblemente tengo que taparla, con otra capa de algodón, hay siete, miren, a ver, cuenten ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, nos vamos a meter esta, en este huequito de aquí, que hay un huequito bueno aquí, ahí está, ajá, hay siete, quería sembrar más, o sea, germinar más, pero, las manzanas que tenía, solo tenían, entonces no sé si con esto mismo, no, vamos a ponerle más algodón encima, eh, miren, ahora voy a poner más algodón encima, y ya voy a cubrir, ya me tengo que acelerar las manos nuevamente, vamos a ir humedeciendo, el algodón, y tapando la semilla, de uno en uno, y tapando la semilla, vamos a tapar la semilla, y se me fue uno aquí, espero que funcione, dice que germina, de 10 a 11 días, así que yo, voy a marcar el día de hoy, y esto lo vamos a volver a abrir, dentro, de 10 días, aproximadamente, ok, entonces ya está, miren, así quedó, ve, miren, ve, ahí, y ya tapadita, como una camita, para, para que puedan germinar, y entonces, esto, ven que tiene un huequito ahí, dice que debe estar tapado, y lo vamos a poner, donde dé calor, y aquí da calor, porque esta pared, cuando le da el sol, por la tarde, siempre da vapor, así que lo vamos a poner ahí, que ahí yo creo, que va a estar bien, y nada, estoy cansadita, pero me siento contenta, porque hicimos hoy una cosa, que nos gustó mucho, y fue cocinar, para una familia, local, que probó nuestra comida cubana, y nos da muchísimo orgullo, poder hacer eso, así que, nada, nos vemos, mi gente linda, en un próximo video, que será mañana, por supuesto, 8 y 30, miren esto, que pasa, que le pasa a la niña, mía, que, ven, ven acá, ven, subete aquí, ven acá, subete aquí, ven acá, subete aquí, ven acá, a ver, una foto, una foto para mamá, ay, pero que linda está esa niña mía, ay, pero que linda está esa muchachita mía de cojo, una foto para mamá, a ver, que linda, cojo, besito a la cámara, cojo, cojo, y le den like, suscríbanse, y no olviden venir para el próximo video, jajaja, bueno mi gente linda, nos vemos en un próximo video, y espero que este les haya gustado mucho, besito, dile adiós, dile adiós, chao, que pasa, que pasa, mi amor, ay, besito mamá, que rico ese besito mamá, ay, ya tiene sueño, vamos a dormir que es tarde, nada mi gente, nos vemos mañana, bye, bye, y, y,